Y no llores mija, nomás se acuerda Me dejaste con el alma entristecida Te llevaste la inquietud de mi existencia En mi pecho dejaste un alma herida Con él, recuerdo inolvidable de esta ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Quedó mi ser con un dolor profundo Esa mujer que tanto yo adoraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Y no más se acuerda, compa Manuel, no se me guste Ahí le va, compa Tucán Pero tu amor me ha de traer la calma He de encontrar posades sin sabores Quiero encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchos agravios y rencores Yo sé muy bien que nunca de ser mía Sin tu cariño para mi es indiferente Más sin embargo, te quiero todavía ¿Por qué? No puedo yo borrarte de mi mente Ándale pues a esto Bien complacido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video